Música Hey muy buenas a todos compañeros que tal como estáis Bienvenidos de nuevo al canal a un nuevo video de Geometry Dash Hoy os tengo preparada una sorpresa si señor Como vais a ver hoy no es un nivel online o es un nivel del juego que nos propone Que llevo sin jugar a estos juegos, a estos niveles muchísimo tiempo y es Blah, es Shogun Force, es broma, es Shogun Force Y bueno chicos sin más dilación vamos a empezar ¿vale? Y ya os lo voy explicando poco que poco Para mi este nivel ha sido un nivel que vale Yo como empecé con esta cuenta hace poco cuando salió en Steam Yo dije joder no lo voy a jugar todavía en modo normal Solo lo voy a jugar en práctica para que si aunque mueran el 2% Los suscriptores lo vean Y bueno estamos aquí que me lo he pasado como unas 400 veces en modo práctica Y me sé ya hasta donde están las monedas y todo Y vamos a ver hasta donde llegamos la primera vez Estamos llegando bastante ¿eh? También debo decir que ya lo he jugado mucho pero bueno Para ser la primera vez Antes lo digo, antes la cago Joder Ay señor, la madre que me parió Bueno chicos retomamos el curso Vamos al lío Vale chicos estamos aquí en la navecita esta Que ahora se nos invierte y nos jode un pelín Pero vamos, eso está perfecto Ahora venimos aquí Monedita fácil Esta fase de la rueda está bastante bien también Vale esto fácil Tal, tal cual Y llegamos a la fase doble ¿vale? Que esto me ha costado un montón Porque no sabía como era Y me costó un montón Eso es lo que más me costó Esa segunda fase ¿vale? Y aquí me liaba Porque no sabía que nave era cual Pero nada Al final ya lo conseguí pillar el truquillo y todo eso Vale esto es muy fácil Es estar dándole todo el rato Menos a lo que te pone la X A ver aquí Vale las rodelas Esto también me costó un montón Joder Y me lo acabo de pasar Hostia como me lo pase ahora la primera Me voy a quedar muerto ¿eh? A ver Tengo miedo de la verdad De llegar a la zona de la nave pequeñita Porque es la que siempre me ha estado dando por culo Y siempre muero Vale Vale aquí Aquí esto es lo que me da más miedo Porque aquí Madre mía Aquí en la nave pequeña He muerto Sí Joder Es que lo sabía tío Ah que rabia Joder Que rabia maldito O sea Ivan Tío Bueno Chicos Seguimos No le voy a dar una vuelta Vale chicos Estamos aquí ya en la nave grandota Que ahora después Pasaremos por una fase de De orbes de esos Y ya pues Entraremos en la pequeña Que es donde hemos muerto antes A ver Entre La vez que morí Y ahora Han pasado seis intentos O así Me he ido a tomar un té Y todo eso Y ahora he vuelto Así que Vale ya hemos pasado Que se Ya lo hemos pasado Vale nave grande Esto siempre me lo paso Además con la moneda Siempre Vamos Chavales Aquí tenemos El mega hexagon force Aquí lo tenemos Con su una Y tercera estrellas Encima con dos estrellas Hay que Manda huevos Y la tercera no la he cogido Porque no me he acordado En la fase de la nave Pero bueno chicos Aquí tenemos El hexagon force pasado Espero que os haya gustado Un montonazo Si ha sido así Darle a like Y suscribiros Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego chavales Chau 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 Chau